Scott Legal ha preparado cientos de Visas TN, y estamos aquí para ayudarle. Nuestro fundador estuvo bajo estatus de Visas TN durante 10 años, y conoce los entres y salidas. Acuda a nosotros para todas sus necesidades de la Visas TN. Así que empecemos. Las Visas TN están disponibles para ciertas profesiones paranacionales de Canadá y México. La visa se basa en un tratado entre Canadá, México, y los Estados Unidos. El tratado fue renegociado, pero las disposiciones de inmigración siguen siendo las mismas. Hemos procesado Visas TN para todas las profesiones enumeradas aquí, y muchas más. La visa TN a menudo no requiere una petición formal, que lo convierte en una gran opción si usted es elegible. Entonces, ¿qué se requiere? El primer paso implica asegurarse de tener un pasaporte ya sea de Canadá o México. El solicitante principal debe ser de uno de estos países, pero los dependientes no. El segundo paso implica comprobar si su profesión está en la lista. Un veterinario está en la lista, un científico está en la lista, un abogado está en la lista, pero un médico no lo está. Puede encontrar una lista completa de las profesiones TN haciendo clic en el siguiente enlace abajo. El tercer paso implica verificar si ha cumplido con los requisitos de educación o experiencia. Para cada categoría, las reglas enumeran qué grado y experiencia se requieren. Por ejemplo, los requisitos para un contador, economista, y trabajador social se enumeran aquí. Para algunas categorías, un título puede ser sustituido por experiencia laboral. Por ejemplo, un diseñador gráfico puede tener un bachillerato, o un diploma más tres años de experiencia laboral. Recuerde que las licencias no son necesarias para una TN, y el trabajo debe estar relacionado con el grado. El cuarto paso consiste en redactar la carta del empleador, y reunir la documentación de apoyo. La carta del empleador contiene terminología legal importante, por lo que es mejor que un abogado la prepare. Un abogado también puede ayudarle con la preparación de la entrevista. Recuerde que los caradienses están exentos de visa, para que puedan obtener un TN en un cruce fronterizo. Los ciudadanos mexicanos, deben obtener una visa TN en un consul. Por último, esta visa no requiere patrocinio tradicional. El último paso en el proceso de visa, es asistir a una entrevista. Los caradienses serán entrevistados en la frontera, y los ciudadanos mexicanos tendrán una entrevista en un consulado. También, hay una opción para solicitar esta visa mientras está en los Estados Unidos, a través de un cambio de estatus. El cónyuge y los niños menores de 21 años también pueden asistir a la entrevista, y si son canadienses, también pueden obtener la visa en la frontera. Si los dependientes no son canadienses, deben obtener una visa en un consulado. Usted debe traer pruebas de estatus familiar a la entrevista. Aquí hay algunas sugerencias útiles. Siempre debe tener firmas originales en la carta de su empleador, y la carta debe estar en el membrete adecuado. Aunque sea inconveniente, debe traer titulos originales a la entrevista, y, si no es de América del Norte, una evaluación de equivalencia adecuada. Es recomendable que llame al cruce fronterizo antes de cruzar, y su carta debe indicar que la posición es temporal. El TN puede concederse por tres años para los canadienses, y por un año para los ciudadanos mexicanos. Pero ambos son admitidos por tres años cuando llegan. Un aspecto muy importante, es que usted debe pedir que su solicitud sea retirada si se niega. Estamos aquí para ayudar. Puede comunicarse con nosotros llamando al 212-223-2964, o mandándonos un correo electrónico. Esperamos escuchar de usted. Puede agendar una consulta haciendo clic en el siguiente enlace abajo, donde puede elegir un día, y hora, que sea conveniente para usted. Puede agendar una consulta con el siguiente enlace para nuestra pregunta. Si usted quiere.